Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Voy a volver a hacer el vídeo del cambio de aceite en la Kawasaki GPZ-900R Ninja La de Top Gun, la de la película Top Gun Que por cierto este año hacen la continuación después de 30 años después Y la sustituyen por una Kawasaki H2, pero también sale esta Así que estamos todos de enhorabuena a los enamorados de esa película y todo lo que ello implica Bueno entonces os cuento, el anterior vídeo lo hice con la cámara antigua hace muchos años Sin apenas luz por la noche y muchos comentarios me dijeron que es que no se veía nada Y efectivamente es que se veía fatal, así que y además tenía desmontado carenados y tal Pero bueno voy a hacer ahora el procedimiento para cambiar el aceite del motor y el filtro del aceite Pero desde cero, vale, entonces lo primero, como siempre para cambiar el aceite de la moto Tiene que estar el motor en caliente, temperatura de servicio Yo acabo de venir y darme una vuelta, tengo aquí el termómetro láser Y fijaros, lo tenemos ahí a 98 grados Vale, perfecto, ya sabéis que esta moto trabaja bastante caliente Trabaja hasta 110 grados, así más o menos normalmente Se calienta bastante Precisamente por eso, yo lo que voy a hacer ahora es le... Ahora veremos lo del tema de los tipos de aceite de motor que se puede poner Yo le voy a poner definitivamente después de todo lo que he leído y tal para esta moto en concreto Un mineral, porque es una moto del año 90 Entonces todos los sintéticos y tal van muy bien para las tolerancias de los motores y demás A partir del año 99, 2000 y tal Pero todos los expertos recomiendan que hasta 98 o así, casi mejor mineral Y le voy a poner un 20-50 20-50 hasta... es un SAE que está dentro de las especificaciones técnicas de esta moto Pero lo voy a poner mineral O sea, prefiero cambiarlo cada 4.000 kilómetros que es lo que voy a hacer 4.000 kilómetros en esta moto igual tardo 3 años en hacerlo Así que lo cambiaría antes por tiempo que por kilómetros Y el motor va a ir mucho mejor Además, yo normalmente esta moto la cojo en verano En verano hace muchísimo calor Y estaba poniendo un 10-40, abre un 10-40 es insuficiente para el calor que hace Así que bueno, lo primero de todo son motos a temperatura de servicio Y vamos a quitar la parte de abajo de la quilla Vamos a quitar la quilla, ¿vale? Todos estos tornillos que vemos aquí Tanto en un lado como en el otro lado Y este pequeñito de aquí No, perdón, este pequeñito no hace falta Porque... sí, ese pequeñito sí hace falta porque... Bueno, ahora lo vemos, ya ni me acuerdo, hace mucho tiempo que no lo hago Vamos a quitar todos estos tornillos de aquí de momento, ¿vale? Estos dos y todos los de aquí y los mismos del lado contrario ¿Vale? Pues nada, aquí ya quitada sin mayor problema Aquí la tenemos Y ahora vamos abajo y vamos a quitar los dos tornillos de drenaje del aceite Tenemos aquí un... una bandejita para... Trenarlo y vamos a quitarlos Ahora os lo enseño cuáles son los dos Mirad, el tornillo de drenaje principal es este de aquí Luego este es el tornillo del filtro del aceite Pero en algún manual dice que tiene dos tornillos de drenaje Y pero creo que depende del modelo y el año Este en principio no tiene más tornillos de drenaje Aún así, yo voy a soltar el tornillo de drenaje este de aquí Que es el que está tras el enfriador de aceite Que no me cuesta ningún trabajo, por si acaso ¿Vale? Pero es que no tiene más tornillos de drenaje como veis No tiene más Entonces puede ser que los modelos anteriores de principios... O sea, del 85 sí, a lo mejor tengan un segundo O es que este segundo que se refiere, es la duda que siempre he tenido ¿Vale? Lo he intentado averiguar por más sitios Pero no va a aparecer por ningún otro sitio Así que nada, voy a quitar este Este y el del filtro del aceite Que es este, el del filtro del aceite Vaso del 17 ¿Vale? Vaso del 17 Bueno, pues nada Ya hemos aflojado el tornillito este Ponen los guantes Eso sí, porque sale el aceite caliente caliente Si realmente habéis hecho lo que tenéis que hacer Que es cambiarlo con el motor en caliente Vaya, eh Atentos que va a salir Echando virutas Ahí está Vale, pues ahí lo tenemos Vamos a dejar que se vaya drenando todo Como veis el aceite sale bastante marroncito y tal Porque es que no tiene... Tiene como cuatro años este aceite Pero es que no he cogido nada la moto, eh Pero debe tener como 500 kilómetros a lo mejor este aceite, nada más Ya sabéis que el aceite se cambia o por kilómetros o por años Porque con los años, con el tiempo también se degrada Entonces nada, pues evidentemente Yo aunque sabía que tenía muy poquitos Tenía 500 kilómetros 500, así debería tener este aceite No quería arriesgar Simplemente le he cogido ahora nada para calentarlo Y ahora ya para disfrutarlo le pongo un aceite nuevo Voy aflojando también el tornillo de allí Que es el del... Ya está empezando a gotear también El del filtro del aceite ¿Vale? Pues venga Es también uno de 17 Vamos a quitar ese tornillo A ver si soy capaz de enfocar y hacerlo Que no veo absolutamente nada aquí abajo ¿Vale? Veis como lo estoy moviendo Y lo estoy moviendo por ahí todo el aceite que había Bueno, continúo porque es que esto quema Pues nada, mirad Ya he sacado el conjunto del soporte del filtro del aceite Con el filtro del aceite Aquí recordad que va una arandela Que no se pierda, ahora os lo enseño Que muchas veces a la gente se le olvida poner esa arandela Bueno, mirad, el despiece que tenemos Es en el filtro del aceite Es el siguiente, mirad Tenemos el tornillito este Que tiene un nombre que es la válvula de escape De alivio La válvula de alivio y tal ¿Vale? Y hay que cambiar Bueno, esta válvula de alivio tiene una tórica Esa tórica viene aquí Ahora lo veremos con el filtro del aceite Que vale tanto para la GPZ 600 como para la GPZ 900 Y lo filtro 401 Y viene dos tóricas Viene el filtro del aceite Que es este Junto con dos tóricas Esta de aquí Que viene aquí ¿Vale? Y hay que cambiar Y la tórica de aquí Esa la tenemos que cambiar ¿Vale? Luego Lo siguiente que va Es el muelle Después del muelle Va la arandela La arandela esta Os voy a decir ahora mismo Porque es muy típico perderla Si la perdéis La podéis comprar en cualquier ferretería industrial y tal Os voy a decir cuál es el diámetro exterior Y el diámetro interior ¿Vale? Diámetro Aquí el interior es justo de 20 milímetros ¿Vale? 20 milímetros de diámetro interior Y de diámetro exterior Ahora os lo digo El diámetro exterior es de 30 ¿Vale? 20 milímetros diámetro interior 30 milímetros diámetro exterior Entonces La esta con su tórica Muelle Arandela Y filtro del aceite Y después Después del filtro del aceite La capucha esta ¿Vale? Es como es el despiece Es el único complico que tiene el cambio de aceite ¿Vale? Recordad Hicrofiltro 401 Os dejo Os voy a dejar en la descripción del enlace Del vídeo Un enlace para poder comprar este Filtro del aceite En Amazon Y también Para comprar el aceite Como os digo El aceite que voy a echar es 20W 50 mineral La clumba Sol 14 Que está aquí Podemos aflojar Este otro tornillo Este es el que yo no tengo tan claro que sea necesario Quitarlo en este modelo del 90 El modelo de la mía es del 90 Es la última ¿Vale? La hay desde el 85 hasta el 90 Y en el manual de taller hay como una especie de anexo Con las modificaciones de cada uno De los años posteriores ¿Vale? O sea, son todas más o menos igual Pero cada añito tenían alguna modificación Y bien en el manual de taller Yo los manuales de taller me los descargo en www.pdfmotomanual.com Ahí es donde yo encuentro la inmensa mayoría de los manuales de taller Si no buscando por foros Preguntando en Google y tal Una de las preguntas más frecuente que tengo Es que donde me descargo el manual de taller Y cuando lo contestas 10 veces mola Cuando lo contestas 30 veces mola Cuando lo contestas 50 veces mola Pero cuando lo contestas 2000 veces Ya empiezas a cansarte un poco Entonces ya lo digo en los vídeos Descargo los manuales de taller en www.pdfmotomanual.com ¿Veis? Estoy soltando esto Cuidado con las arandelas Porque aquí lleva una arandela superior y otra inferior ¿Vale? Voy a hacerlo con las dos manos Y así soltamos ya todo el aceite Que viene del radiador No sé que no hace falta Porque quitas este tornillo que está aquí Y ya no sale más aceite Entonces, es que no veo ya más sitios Donde pueda haber un tornillo Me imagino que los dos tornillos de drenaje Se corresponden con modelos un poquito más antiguos Como decía anteriormente Pues lo vuelvo a poner todo Vuelvo a montar el filtro del aceite Con esto que viene Como veis, como os decía Viene con sus tóricas Viene una tórica y la otra tórica Así que se cambian Se pone y listo Ahora veis voy sacando la tórica de aquí Para sustituirla Que la tenemos ahí Y antes de poner las dos tóricas estas nuevas Hay que ponerlas con un poquito de aceite ¿Vale? Tórica de aquí puesta Esta ya la ha citado Y la colocamos aquí Y ahora ponemos ya Todo lo que os he dicho Y en el orden que os lo he dicho ¿Vale? El muelle O sea, el aliviador Que yo lo he limpiado con aire a presión Ahí tengo la manguerilla El este Ya lo he limpiado bien bien por ahí Con todo con aire a presión Y venga Ponemos esto El muelle La arandela El filtro nuevo Y la tapita Que lo tenemos todo colocado A poner el filtro en su sitio ¿Vale? Venga Bueno, pues nada Enroscamos ¿Vale? Lo vamos a enroscar con la mano Y luego ya Con la llave Y ahora os digo exactamente Cuál es el par de apriete De estos dos tornillos De este Y del redrenaje Vale Venga, lo pongo Y lo apretamos con la dinamométrica Bueno, mirad El El par de apriete del tornillo Del filtro del aceite ¿Vale? Este de aquí Que es el de aliviación ¿Vale? El T3 es 20 N Y luego los tornillos estos Del radiador del aceite El que he soltado Que es uno de ellos Este 5 Y el T5 va a 34 N Este otro también El del propio De drenaje en el aceite Va a 20 N También es T3 20 N O sea, los dos 20 N Y luego 34 N 20 N Y los otros 34 N Venga, apretarlos Aquí tengo la dinamométrica Así que hacerlo Bueno, pues nada Aquí lo tenemos ¿Veis? A 20 N la tengo talada Y ahí Ahí está Perfecto Este también 20 N Ahí está Y ahora me queda Esta a 34 N Vamos a ello Pues nada Ya está todo colocado Filtro de ahí de nuevo Junta Perdón De aceite nuevo Juntas la tapita Así que nada Ahora ponerlo ahí en su sitio Y a darle vueltas Y apretar ¿Vale? Venga, lo hago Y continuamos Respecto del aceite Que podemos poner Nos dice Que tiene que ser De un grado SE O SF Class Me dice mi amigo Pierre Que no conviene luego Pasarse en dos siglas más Lo parece Claro, esto es medio antiguo Entonces yo no sé Si venden ya dos siglas más E F G no hay H No sé H O sea, los suyos Serían un J O L Un J o un L SJ o SL Que creo que eso sí existe Vale Hasta un SL Yo creo que se le podría poner Vale Y luego El tipo de viscosidad O un 10-40 O un 10-50 O un 20-40 O un 20-50 Yo le voy a poner un 20-50 Por todo lo que os he dicho Porque Aquí hay veces que estamos A cuarenta y tantos grados Entre 35 y 45 grados En verano En invierno lo cojo poco Y Yo creo que se conserva mucho mejor Los motores antiguos Con este tipo de densidad ¿Vale? Por todo lo que he leído Por todo lo que he oído Y todo lo que he oído De los expertos Que tienen mil veces más experiencia Que yo Y por todo Por todo lo que hablan de ello Y luego mirad Aprovecho también para deciros Si queréis mirar La presión del aceite Que eso haría algún día Un Un vídeo de cómo mirar La presión del aceite Estos son los datos Que nos dice Que tiene que tener Para la presión del aceite Medida a una temperatura De 90 grados centígrados ¿Vale? Y A 4.000 revoluciones Nada Con un manómetro Y un Y un récord Se pueden medir perfectamente A ver si un día tengo tiempo Y lo mido Para estar tranquilos Por último decir Que lo que nos dice Es que la cantidad De litros de aceite Que nos hacen falta Es un 2,7 Si no se cambia El filtro del aceite Y 3 litros Si se cambia El filtro del aceite Así que nada Vamos a ponerlo Bueno Pues resulta Que yo quería poner El Castrol 20-50 Pero no Menos Hasta Hasta dentro De bastante tiempo Así que tenía Aquí en casa Tenía manol Que no es De lo mejor sitio Que hay Pero bueno Para los 3.000 kilómetros Que lo voy a utilizar No pasa nada Este es un manol 20-50 Muy importante Cumple la normativa Hasso MA Y MA2 Esta normativa Es la normativa japonesa Para todos los motores de motos Que van Con el aceite Con el embrague Bañado en aceite Muy importante No ponerle aceite de coche A estas motos Porque los aceites de coche Llevan embrague En seco Los embragues de estas motos Van bañados en aceite Y falta unas especificaciones De aceite especiales Que son las Hasso ¿Vale? Muy muy importante Por lo tanto Este es aceite de moto De 4 tiempos 20-50 Base mineral Y el Apies LSL Lo que habíamos dicho Dos más como mucho Así que perfecto Pues nada Lo voy a poner Unos 3 litros Y ya la siguiente Si que le pongo El castrol ¿Vale? Bueno pues ya le he echado Un botecito De 1 litro Ni se ve todavía De momento nada ¿Veis? Tiene que estar el aceite En la mitad del visor Así que Nada Vamos a continuar echándole Y ahí va 1 litro 2 litros Un poquito menos De 2 litros y medio Y ya supera el máximo Pero eso es porque Todavía nos ha rellenado El filtro del aceite De todas maneras Ahora lo que se hace En estos casos Es Le damos Vamos a arrancarla Un poquito Nada Muy poquitín Muy poquitín Para que chupe ese aceite Y seguimos rellenando A ver Bueno voy a encenderlo Un poquito más Porque ha chupado poco De momento Si veis Ha bajado del todo Al acelerarlo un poquitín Muy poquitito Vale pues la voy a seguir Echando hasta unos 3 Que era más o menos Lo que nos ha dicho El manual de taller Que lleva Cambiando el filtro del aceite Lo llega a los 3 litros Y ya está En esa parte superior Así que lo que voy a hacer Es monto otra vez Ya los Este cosa va La tija La tija La laquilla Me voy a dar una vueltecita La pruebo Y cuando venga Vuelvo a reconfirmar Cuál es el nivel del aceite Y ya lo dejo Niquelado Después de una vueltita Pues puestos A cambiar ya el aceite Me he puesto también A cambiar el aceite Del embrague Por aquí Estaba bastante limpita Pero ahora Fijaros Al ir trenándolo todo Fijaros lo oscuro que estaba Así que bueno Pasaron como 3 años Así más o menos Desde la última vez Que lo cambié Así que ahora Lo dejo nuevo Ahora en mayo del 2020 Así me sirve a mí también De referencia Nuevo cambio de Líquido de embrague Fenomenal Venga Continúa Lo he aprovechado Porque como que me chirriaba Un poquitín No mucho Ya le había engrasado Yo en su momento Pero si hay pequeña molesta A mí los chirridos No me gustan nada Para engrasarlo bien Así que lo he desmontado Para desmontarlo Simplemente se agarra La tuerquecita de acá Es que lo he hecho Y se me ha olvidado grabarlo Ahí está la tuerca Digo para los que no lo sepáis Esto es de lo más básico De todo Aflojamos la tuerca de aquí Y luego el tornillito este Lo soltamos Que es un tornillo pasante Que viene por este agujerillo Y ahora aquí esto Lo limpiamos bien Toda la grasa antigua Y le ponemos Grasa limpia nueva Bien por todos los lados Para que no Para que no chirri Tener cuidado Que aquí tenéis Lo de la bomba del embrague Que no se os salga ¿Vale? Ahí está El émbolo este Esto luego Va ahí Y eso es lo que empuja A la hora de colocarlo Cuidadito Y colocarlo bien Eso tiene que ir Ahí metido dentro Ya lo he colocado Bien bien engrasado Le he puesto grasa Estar waterproof Por todos los lados Al desmontar la maneta Por arriba Por abajo Por todos estos lados Ya ha desaparecido Mirad Ya no suena absolutamente nada ¿Veis? No suena nada No suena nada Mira sigo Ya sale clarito ¿Veis? Ya estoy a punto De terminar el drenaje Del viejo Y ya se queda todo nuevo Bueno ya que estaba Con lo del cambio Al aceite Y he hecho también El cambio Del líquido 28 newtons 28 Y estos 4 de aquí A 19 newtons Ya lo tengo aquí Ya la dinamométrica Para esto Ya no falta nada más ¿Vale? 28 los de aquí Los gordos Y 19 los de aquí Y listo Ya está Venga pues nada Espero que este vídeo Os haya servido de utilidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao